¡Es Opal! ¡Pásala! ¡Opal! El deporte de tus hijos te lo tomas en serio. Las manchas, no. Porque Opal presenta el nuevo detergente Opal Sports. Su tecnología Smart Power tiene enzimas especializadas que atacan hasta las complicadas manchas del deporte, removiéndolas fácilmente. Con el nuevo Opal Sports, ríete de las manchas y dile adiós al mal olor del sudor.